Conmoción en México por la muerte de una de las grandes estrellas de la lucha libre mexicana, un deporte de masas en aquel país durante un combate. Pedro Aguayo, un luchador con mucha experiencia, falleció después de recibir una patada en el cuello que le causó un grave traumatismo cervical. La Fiscalía ha iniciado una investigación por homicidio. Sobre el rin de Tijuana combaten dos expertos en lucha libre. De repente una patada voladora de Rey Misterio derriba a Pedro Aguayo Ramírez, de 35 años. El luchador cae derribado sobre una de las cuerdas del cuadrilátero, pero nadie parece darse cuenta de que está inconsciente y gravemente herido. De hecho la pelea continúa durante algunos segundos. Se viven momentos de tensión. De inmediato el equipo médico trata de reanimarlo. La conmoción invade el pabellón y a su contrincante, que se tapa la cara sin creerse aún lo sucedido. Finalmente el luchador es trasladado a un hospital donde fallece a causa de un severo traumatismo cervical. Ahora se analiza si se pudo cometer alguna negligencia. Las autoridades han abierto una investigación sobre un posible homicidio. La víctima, Pedro Aguayo, tenía más de 20 años de experiencia en el ring y era hijo de otro legendario luchador de los años 90, el perro Aguayo. A través de las redes sociales sus compañeros le han expresado sus condolencias a la familia, incluido su rival, que califica de privilegio el haber podido compartir ring con él.